Quienes con frecuencia tienen que cruzar por el Parque de los Periodistas, localizado en la Carrera Tercera con Calle Novena, frente a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago, se encuentran hoy en día con unas verdaderas trampas mortales que ponen en peligro la integridad de las personas. Todo comenzó con el reciente traslado autorizado por el municipio del establecimiento comercial Café Umbrelas, que por varios años funcionó allí. Resulta que el traslado se hizo a su nuevo sitio, pero dejaron en el lugar varillas, estacas y huecos que han causado ya varios accidentes, especialmente a los adultos mayores que cruzan por el parque. Estos obstáculos, que no son muy visibles, pues se camuflan con el pasto, originan que las personas tropiecen contra ellos, sufriendo lesiones y colocando incluso en riesgo su vida, pues en algún momento alguien se podría caer sobre una de estas varillas y podría hasta perder la vida. Los niños tampoco pueden hacer uso del parque por el peligro que éste representa. La comunidad pide urgentemente al propietario del establecimiento que dejó allí estas trampas mortales y a las autoridades correspondientes el retiro de las mismas antes de que ocurra una tragedia. El agradable y apacible parque de los periodistas, bautizado así en homenaje al gremio de los comunicadores, hoy está convertido lamentablemente en una trampa mortal. Gracias.